La Santa Biblia dice, todo es posible para quien tiene fe. Aunque sienta el cansancio, aunque el triunfo le abandone, aunque el error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme sus ojos, aunque ignoren sus esfuerzos, aunque la incomprensión corte su risa y aunque todo parezca nada, vuelva a empezar.